Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Señor Vice Gobernador, Señor Intendente de Viedma, Señor Intendente de Bordemitri, Señores, Señora Presidenta del Reglador de Consejos Liberantes, Señores Concejales de ambas bancadas, Señores Concejales de Viedma, Regiladores de Río Negro, Fuerza de Seguridad, Integrantes del Poder Ejecutivo Municipal de Viedma y Patagones, pueblos originarios presentes, como siempre en nuestra banda de Río Negro, gracias por estar siempre, comunidades criollas que nos acompañan, vecinas, vecinos y todo el pueblo del Partido de Patagones que hoy participa y nos acompaña, que somos nosotros cuantos, es muy importante que cada día celebramos un acontecimiento como este, el pueblo participe, que no se quede en casa. Saludarlos a todos, darle la bienvenida y agradecerle la oportunidad que me ha dado el pueblo, que por primera vez como Intendente presido este tan sentido acto. Yo siempre, aún sin cargo, estuve siempre en los actos del 7 de marzo, porque aquí recordamos a quienes dieron su vida para que hoy continúe flameando esa bandera azul y blanca, porque si no sería la que está en la catedral, para decirles que la tenemos que reafirmar cada día que pasa, para que siga flameando. Y no hubiese ningún intento de alguna invasión extranjera que pretenda venir a quitarnos nuestras tierras patagónicas. Mi sincero homenaje a todos aquellos que lucharon y dieron su vida por defender la soberanía de nuestro pueblo. Decirles que también soy de las personas que considero que hay que reconocer en vida, y algunos que se fueron también, de acontecimientos históricos que han sucedido aquí en el Partido de Patagones. Yo recuerdo, apenas tenías 20 años y era Secretario General de los Empleados de Comercio, empezábamos esta lucha para poder lograr que el Partido de Patagones forme parte de la Patagonia Argentina. Y me acompañaba un ex intendente de la Unión Cívica Radical, don Virgilio Escurra, un ex presidente de la Corporación de Comercio, don Jorge Patané, padre de Muras, concejal que está presente. No me olvido nunca porque éramos tres que firmaban las notas, en aquel entonces era Victorio Calabró, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Empezamos a dar los primeros pasos para poder lograr que nos reconozcan legalmente ser patagónicos. También, debo recordar y rendir homenaje a quien fue intendente, fue legislador, fue ministro nacional, que trabajó entre el 95 y el 99 en la presentación de un proyecto de ley, junto a un diputado radical de la provincia de Tunes y de Bahía Blanca, que después se convirtió en ley, la 12.322, que consagró al Partido de Patagonia como parte de la Patagonia Puebla-Helense, otorgando importantes beneficios para nuestro pueblo, para el comercio, para la industria y para los servicios. Esos elementos nos sirvieron como parte fundamental de un proyecto más ambicioso, que era lograr modificar la ley que regula las regiones. Por ejemplo, modificar su artículo primero, para que diga, aparte de las seis provincias de Patagones, se incorporara al Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Ese hombre fue también acompañándome en un proyecto que aprobamos en el Consejo Deliberante, porque no es conquista de quien fue el Consejal Marino, sino de todo el Consejo Deliberante, que en su momento aprobó por unanimidad ese proyecto. Y no solamente eso, sino que todas las instituciones del Partido de Patagones acompañaron este proyecto de resolución que nos llevaba a iniciar acciones tendientes a lograr desmodificar esta ley. ¿Y quién llevó el proyecto? Fue quien fue senador e intendente, el compañero Arnoldo Revé, que la llevó a quien era ministro del Interior de la Nación, el señor y compañero Aníbal Fernández, que se la entregó en su momento al ya fallecido expresidente de los argentinos, Néstor Kirchner. ¿Quién fue ese presidente que tomó la decisión política de que se presentara a la Cámara de Diputados? Y se convirtió en ley, y gracias a esa ley, la 25.955, el Partido de Patagones, un día 10 de noviembre de 2004, consagró en ley definitiva, declarando al Partido de Patagones como parte de la Patagonia Argentina. Y siguió la lucha, había que lograr conseguir los beneficios que esa ley nos permite. Por eso hoy tenemos la gran satisfacción de que nuestros jubilados cobran el 40% de zona, nuestros policías, nuestros docentes. Todos los trabajadores de la actividad privada y pública pudieron discutir en sus convenciones colectivas de trabajo, tener un beneficio de zona desfavorable. Esto no debemos descuidarlo, porque en este momento estos beneficios están en riesgo. Están en riesgo. Y le voy a decir por qué. Hace pocos días nos quitaron los servicios al transporte, los subsidios, que perjudica a muchos argentinos. Nos sacaron el adicional para los docentes, que implica un retroceso en el salario de los trabajadores docentes. Por eso que tenemos que estar, como dijo el vicegobernador, unidos y preparados ante cualquier intento de querer cercenar nuestros derechos. Porque nos costó más de 30 años de lucha lograr esta ley. Y decirles también mi agradecimiento al que hoy es vicegobernador, que nos dio la oportunidad de tener una banca del Parlamento Patagónico para quien era presidente del Consejo, se sentara en esa banca y lograr los consensos necesarios para que se aprobara la ley. Muchísimas gracias, compañero Pesati. Y volvemos a pedirle que queremos volver nuevamente a sentarnos en esa banca. Gestión que ya iniciamos. Decirles que estoy muy contento de que realmente estén aquí. Vienen momentos muy difíciles, porque como les conté, que estamos en riesgo. Como luchamos para tener esos beneficios y lograr esa ley, tenemos que estar preparados, porque seguramente vendrán por nuestros beneficios, porque son subsidios. Como luchamos para defender y para lograr esta ley, no duden que este intendente junto a su pueblo, de la misma manera que trabajamos para obtenerlo, también vamos a luchar para defenderlo. Muchísimas gracias.